¿Y Jungkook podría estar preparando un nuevo álbum? Pues ha sido visto con un productor. En Instagram, el productor musical Lee Hwi Min reveló una divertida selfie junto a Jungkook de BTS, donde se ve a ambas celebridades posar con entusiasmo y mucha confianza. Lee Hwi Min ha trabajado como productor y compositor para Grovy Room, por lo que, al describir que se reunieron, ARMY cree genuinamente que ambos están trabajando en nueva música juntos. Hasta ahora no hay confirmación y fechas exactas, pero suscríbete para más información. Y BTS muestra sus habilidades para mentir en Room BTS. Hace unas horas se ha estrenado el nuevo capítulo de Room BTS, donde los idols se convirtieron en The Next Top Genius con diferentes pruebas psicológicas. Al comenzar, todos pudieron disfrutar juntos de una deliciosa pizza, aunque algunos integrantes, como Taehyun, se negaron a comer porque estaban a dieta. Los demás miembros disfrutaron de cada bocado. Después de una deliciosa comida, comenzaron con juegos de cartas. Aunque al comienzo no llevaban las orejas de gato, demostraron que también pueden jugar cartas entre ellos. Por último, llegó una ronda de preguntas mientras usaban orejas para gato. Esas orejas estaban conectadas, por lo que cada vez que se pusieron nerviosos, tuvieron una emoción fuerte y éstas se movían, lo que les complicó un poco decir mentiras, pues las orejas terminaban delatándolos. La parte 1 la puedes encontrar en Bangtan TV, incluso con subtítulos al español. Tiene una duración de media hora y puedes disfrutarlo por tu cuenta o con amigos. Dime cuál es la parte que más te gustó de este episodio. Y fan mexicana sorprendida por Jungkook de BTS. La familia de esta joven le dio un regalo, el cual se hizo viral rápidamente, pues ella pudo ver a su idol. Como puedes notar en el video, ella tuvo un encuentro con Jungkook cuando los integrantes de su familia abrieron la puerta y lo dejaron entrar. Pero realmente no era el Jungkook real. Eso se trató de una imagen de cartón a escala real de Jungkook. A pesar de todo, las fans mostraron lo emocionada que estaba, expresando una emoción, pues la fan cumplió una de sus mayores fantasías, teniendo a Jungkook muy cerquita de ella y aprovechando el momento para darle un beso a su gran regalo, profanando un poco el pedazo de cartón. A continuación te dejo un poco del video. Y J-Hope hace una donación a su ciudad natal. El 2 de enero se reveló que J-Hope ha participado en una campaña de donación de amor a la ciudad natal, haciendo una donación al distrito de Bukyu, de Wanyu. La ciudad dijo, J-Hope, que actualmente se encuentra en los Estados Unidos, ha expresado su intención de donar 5 millones de wons, aproximadamente 3,900, a través de su padre. Una vez que J-Hope regrese a Corea, enviará su donación por internet a su ciudad natal, Bukyu. J-Hope nació en el distrito de Bukyu, que también es donde asistió a la escuela primaria, secundaria y preparatoria, lo que hace que esta donación sea mucho más significativa. Las personas que hacen donaciones a su ciudad u otros municipios que no residen actualmente, solo pueden donar hasta 5 millones de wons por año a través de un beneficio de deducción de impuestos y una política de devolución de regalos. Hay 30 opciones diferentes de regalos de devolución, como paquetes de productos agrícolas, tomates y detergentes ecológicos, entre los que J-Hope puede elegir. Mooning, el gerente de la oficina de Bukyu, dijo, Nos preparamos a fondo para que el proyecto de donación de amor de la ciudad natal 3 en 1, que contribuyó a la vitalización de la economía local, se utilice para el desarrollo de Bukyu, para responder a las necesidades locales, disminución de la población y asegurar los recursos financieros locales. Anticipó que la intención de donar de J-Hope también tendría un gran impacto en el establecimiento del sistema. En la noche del 2 de enero, J-Hope regresó a Corea desde Estados Unidos, después de su actuación en Dick Clark's New York Rockin' Eve, el famoso especial de televisión de Estados Unidos de Nochevieja. Y The Astronaut se coloca en el ranking top de best K-pop songs del 2022 del periódico Paris Match. The Astronaut de Jean llegó al top 10 de las mejores canciones del K-pop lanzadas en el año pasado. Según Paris Match, el éxito pop rock se colocó en el puesto 4. Jean florece en baladas desgarradoras, como lo demuestran sus sencillos lanzados anteriormente. Animados por la energía del pop rock, The Astronaut va más allá, nostálgico y delicado. El título se enfrenta a su idol y ahora amigo Chris Martin de Coldplay. El clip completa la construcción del universo de ensueño que se desprende del título Viajando por el universo, así como la vía láctea que brilla en los caminos más oscuros. El mayor de BTS está listo para embarcarse en una nueva aventura. Además de ser un éxito, el sencillo debut de Jean es muy apreciado por los críticos musicales. Un miembro del comité de la KMA Kim Do-hyun lo nombró uno de los lanzamientos más impresionantes de BTS. El número 14 en la lista de Billboard de las mejores canciones del K-pop del 2022. Jean también es el solista de K-pop más alto en la lista de las mejores canciones del último año de Rolling Stone y el mejor lanzamiento de 2022 según Tim Bowe. NMA también lo clasificó con 4 estrellas de E5. ¿Y por qué no 5? Y Suga revela su estrategia para lidiar con la tristeza. Él dijo quería hacer algo que Min Jong-Gi de 24 años pudiera hacer y no Suga de 24 años. Este fue un momento para reflexionar sobre mí mismo y las historias que voy a contar no se tratan de un cantante o un fan o BTS o ARMY sino de una persona que cuenta su historia a la gente. En una entrevista para Weverse Suga reveló que estaba trabajando para mejorar su bienestar queriéndose experimentar a sí mismo y aunque compartió que había encontrado el éxito de la estabilidad emocional su bienestar no afectó la emoción que retrataba en su música. Él dijo no tiene un gran efecto en mí creo que afecta un poco la forma en la que escribo las letras pero no estoy trabajando en ninguna letra en este momento. He estado haciendo música durante un largo tiempo así que creo que es posible para mí expresar emociones que no siento en ese momento. En Room BTS Suga compartió uno de sus consejos para lidiar con la tristeza. BTS jugó un juego en el que dos miembros eran entre comillas mentirosos y no recibieron una pregunta que les hicieron al resto de los miembros. En cambio los dos mentirosos tenían que votar sí o no y luego defender su respuesta ante el grupo después de aprender la pregunta fingiendo que no la sabían todo el tiempo. Una de las preguntas durante el juego fue si bailaban cuando se sentían tristes. Al defender las respuestas tanto J-Hope como Suga coincidieron en que es bueno distanciarse cuando se sienten tristes y que bailar era una manera perfecta de hacer precisamente esto. ¿Será por las endorfinas de la felicidad? J-Hope sí, es bueno olvidar. Suga tu mente realmente desaparece cuando usas tu cuerpo. Después de que los mentirosos fueran expuestos Suga reveló que bailaba cuando estaba triste pero más específicamente pero trataba de distraerse en el trabajo por lo que no tiene tiempo para pensar demasiado. Suga dijo a propósito hago que mi agenda esté realmente llena y apretada todo el día. Voy a clases de baile entonces. Otros miembros acordaron que podría valer la pena intentarlo. que tal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!